Yuyo Yuyo Tiros enteros para Yuyo Palomero El canal que se transmite ahora por el mundo entero Empezamos desde cero y ahora somos los primeros Así que compres el paraguas, ahora viene el aguacero, si Y Flash, te coge el Flash Si hablas de G-G-G-G-G-Galaxy Music Esta es la esencia, aquí está el conocimiento Poco tiempo ver a otros grupos agresiando Llegaste a su canal, para que vas que no te miento Yuyo Palomero, de repente se lo aumento Yo estaba tranquilo en la esquina con el compa Dice que hay un canal que nos informa la redonda No importa si es aquí, si es allá, eso no importa Yuyo Palomero, es el lugar que te reporta Aquí está la pasión de Palomero Te contamos día a día el contenido aquí de bueno No vamos a parar que parezca tenga freno La comunidad que una a dos pueblos gente Aquí está la tradición Todo el mundo can 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 Aquí está la tradición Con Yuyo Palomero su consejo bueno te lo hice tan Aquí está la tradición Ahora todo el mundo más arriba van sacando la paloma del cajón Aquí está la tradición El hobby que te representa Más que un hobby está en la unión